Hola a todos, soy Guillermo Alvarado, experto en fitness de men's health y en este consejo os voy a hablar de algo que seguramente no sabrás. Una de las preguntas más frecuentes es ¿debemos o no debemos estirar? Antes de un entrenamiento, en caso de que queramos ganar fuerza, ganar hipertrofia, acondicionar el sistema neuromuscular, yo no soy un gran defensor, yo no soy un gran defensor por una sencilla razón. Estos estiramientos, o por lo menos los estiramientos realizados de la manera convencional, consistente en mantener una posición más allá de 30 segundos, provoca un exceso de laxitud en el músculo que disminuye la capacidad contractil. En este caso, hay alternativas, hay otras técnicas que son mucho más efectivas. Disponemos de herramientas de automasaje como son los sticks, como estos foam rolls, que son estos cilindros de goma espuma que vemos en tantos gimnasios. Entonces, ¿los estiramientos debemos hacerlos o no debemos hacerlos? Pues todo dependerá de con quién hables. Yo, personalmente, no soy un gran defensor. Espero que te haya resultado interesante este consejo. Si quieres más, conéctate a mi blog en menshealth.es.